yo 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 qué pasa gente que pasa modern pucas atentos al proyecto que ya estaréis viendo por ahí otros youtube ya están subiendo vídeos pues ahora al final me toca a mí ya que estoy súper enganchado he tardado en hacer vídeos pues porque porque ayer lo quería haber hecho pero me tiré jugando al puto juego tío y es bastante adictivo está bastante guapo el proyecto no tiene token aún así ya se está ganando dinero y se puede tradear los nfts que consigamos en el juego vale no todos pero leveando y subiendo de nivel y consiguiendo buena buenos stats por ejemplo podemos hacer estoy resumiendo lo que es el concepto vale con buenos stats podemos hacer los bosses hacer las raids vale con equipo y tal la intención es crear comunidad en torno a este juego tengo canal ya en el disco y bueno aquí podemos ver la plataforma donde con los nfts se pueden conseguir recompensas adicionales no voy a explicar todo el proyecto porque se me haría bastante largo vale pero hay cosméticos que se pueden conseguir que están vendiendo pues por 20 30 unos cuantos dólares los nfts mi intención es pillar uno pero ahora mismo creo que están un poco formeados y fijaos que sólo hay dos a la venta ahora mismo no hay mucho volumen porque hay entramos en buen momento porque hay unos unos 100 usuarios activos diarios vale mi intención es que hagamos un grupito que le veemos lo que podamos y que hagamos las raíz juntos para para reventar voces y sacar recompensas y poder venderlas en este market vale ahora mismo los nfts bueno sólo hay uno ahora mismo estaría en 300 dólares yo hasta 100 los pagaría bien así que voy a esperar que baje un poco lo que tarde en bajar un poco los precios y tal si suben pues mala suerte pero la verdad es que rentan los nfts porque te dan unas recompensas adicionales al farmear y tal que de otra manera no consigues vale así que bueno vamos a ir al juego vamos a echarle un vistazo el juego luce de puta madre para mí lo veo más divertido que pixels fijaos la apuesta por donde voy lo veo más divertido que pixel le veo bastante potencial al proyecto si hace las cosas bien de momento el juego es bastante grande y es bastante jugable y tiene un montón de cosas para comentar y tal entonces al que le mola el rollo de lo que vaya a ver a continuación dejaré el link de directamente del canal que tengo en mi disco vale y ahí desde allí he pineado hay alguien que lleva bastante avanzado y que sabe bastante del proyecto y es el que nos ha pasado toda la información con lo cual he pineado toda la información bueno toda casi toda la información necesaria para poder avanzar en el juego ya que hacen falta cosas como pues no sé cómo saber por ejemplo la ubicación de los npc para hacerlas pues diarias y bueno mi intención con el vídeo es explicar cómo empezar vale luego a medida que vayamos avanzando tampoco estoy súper avanzado yo pero sí que sí que la verdad que bueno que se le pueden echar horas quita un poquito de tiempo ya que hay que farmear y tal y tienes que estar activo en el juego si no te echan del servidor y tienes que volver a entrar y así vale así que os encontraréis esta página le dais a play now y en las opciones que tenemos para loguearnos podemos conectarnos con metamask directamente que sería la recomendada yo como no me fiaba al principio del proyecto pues entré con email qué pasa con email que te genera una wallet random si te genera una wallet random luego no puedo tener el control de esa wallet y tal pero bueno encontré la manera la manera de poder exportar la key y montármela en mi rabi y una vez la tengo ya montada en mi rabi pues bueno ya me puedo enviar ahí fondos puedo tradear en el market puedo mover nft puedo hacer lo que quiera así que por ahí guay entonces que lo que lo sepáis el que lo haya hecho ya con mail pues que bueno que se puede rescatar la key y el que no haya entrado todavía pues recomiendo entrar desde metamask yo ya como lo hice con esta cuenta tengo el juego avanzado pues no me queda otra que entrar con la cuenta que ya tengo creada y donde tengo todo el avance del juego vale ya os digo que mi intención es pillarme un nft pero de momento voy a ver si los precios se regulan un poco porque me parece que están un poquito inflados todavía aún así el nft merece la pena y el juego en sí veréis que mola vale es un tipo de juegos tipo mmo y en ti podríamos decir tipo pixels pero tiene alicientes que pixel no tiene vale así que bueno os recomiendo bueno voy a mutear la musiquita vale con vuestro permiso y os recomiendo que entréis los que entréis con este vídeo y tal para vernos y para encontrarnos que entréis en el west número 2 vale eso fijaos que sólo hay cuatro servidores ahora mismo en total caben como 800 usuarios si lo peta el proyecto tendrán que ampliar servidores y tal porque lo veo poco vale ahora mismo pero ya os digo está súper early fijaos que no llega bueno si hay unos 100 usuarios activos diarios esto es lo que esto es lo que hay ahora mismo los desarrolladores quieren que entre más gente así que bueno lo veo el proyecto bastante guapo le hago vídeo para que os animéis y le entréis vale y si hacemos piña en mi disco pues le veamos juntos hoy mismo hemos estado un grupo de cuatro personas matando bichos para para recoger los drops que tienen un porcentaje muy bajo pero si estás un ratillo ahí matando y tal al final te caen piezas de equipo y tal que es lo que de lo que se trata de ir mejorando el personaje para poder llegar a hacer las raids vale le daríamos aquí seleccionado le daríamos a play a veces tardan en entrar vale y a veces el servidor en el que quiero entrar no me carga vale lo digo para que porque os pasará entonces si no conseguís entrar por ejemplo en este que es el que quería yo entrar y hacer vídeo pues volveríamos para atrás y por ejemplo vamos a probar en el de brasil veis en este me lo coge al momento pues vamos a entrar en el de brasil que me servirá para hacer el vídeo para mostrarlo pero la idea es que entremos siempre yo siempre dentro en el de u en el de u west sólo hay cuatro así que es fácil y ahí desde ahí pues ya me encuentro gente del disco y tal y hacemos party y vamos por ahí cogiditos de la mano y cantando kumbaya vale así carga el juego y así nos encontramos tal si elegís un servidor en cualquier momento podéis cambiar de servidor no es que se quede permanente vale entonces no es problema ahora por ejemplo para grabar el vídeo pues bueno me sirve vale fijaos los enemigos ahora vamos a cargarnos uno voy a explicar lo básico para empezar vale vamos a cargarnos a este y nos da unos ítems que podemos coger y nos servirán para craftear no sé todavía para qué sirven todos los ítems que nos dan los personajes vale este es el inicio del juego aquí es donde empezamos y aquí es donde tenemos la base vale aquí tenemos el inventario aquí tenemos el horno para calentar el metal y hacer lingotes aquí tenemos bueno como digamos para crear herramientas la espada el arco bueno la ballesta este es el hacha y las botas vale para mejorarlo y tal pues se haría desde aquí vale el concepto básico del juego es fijaos aquí tengo mis estadísticas y bueno este es poder de ataque mágico poder de ataque a melee y poder de ataque a distancia vale como veis voy full ataque mágico aún así conviene subirlo todo mínimo a nivel 40 llevo tres días y tal y esto es lo que he conseguido vale nivel 20 nivel 20 nivel 17 como subimos de nivel realizando las actividades pues por ejemplo como subimos de poder mágico disparando 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 y matando bichos matando bichos y esto va subiendo con el hacha pues talando árboles con la pesca pues pescando con el woodworking pues haciendo tareas que requieran madera usando la madera que hemos conseguido talando árboles la minería picando en las minas vale voy a enseñaros un poco de todo lo que sería como para empezar vale el mono luz de asilos free vale los que van con nfd y tal pues ya tienen un estilo más chulo vale aquí para cocinar por ejemplo le daríamos aquí a ver si me lo coge le daríamos aquí y con los peces ves te dice lo que lo que necesitas para conseguir vida es recomendable hacer esto mucho para que pues para ir subiendo de nivel cada vez que cocinamos un elemento nos dan 12 de experiencia y es recomendable también porque para los bosses y tal que es la finalidad hacer la raíz pues hace falta tener mucha vida para aguantar los ataques del jefe y poder matarlo y tal entonces podemos ir acumulando 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 y para no para tener espacio nuestro inventario venimos aquí al banco y vamos descargando aquí pues las cosas por ejemplo que vayamos pillando vale por ejemplo de aquí los huesos que los piden para quest y tal pues lo vamos guardando el cáliz si por aquí tengo alguno bueno si no lo vamos a ver así aquí lo tengo vale aquí los stacks se pueden llenar bastante aquí lo máximo es 32 de cada con lo cual se llena fácil hay que venir al inventario e ir vaciando vale empezáis con herramientas ya por defecto bastante sencillitas y es irlas subgradeando irle veando los niveles pues de las habilidades y los niveles de las herramientas vale voy a repasar un poquito el menú para que veáis vale porque al principio llegas y sí que es cierto que estás un poco perdido vale entonces empiezas aquí en estas escaleras y a la que te mueves un poquito pues ya estás aquí que digamos es el punto inicial donde tienes pues eso para hacer todas las actividades y tal luego el mapa es bastante grande te lo puedes recorrer y tal y hay diferentes zonas donde permiten hacer de realizar diferentes actividades según el nivel que tengas entonces pues a la que subes un poquito de nivel pues ya te renta ir a otra zona para craftear otro tipo de árboles para talar por ejemplo vamos a ver este árbol aquí que te deja interactuar entonces tendríamos aquí con el hacha recordad que sólo voy a explicar cómo empezar vale bueno si explicáis veis aquí se pone a picar y aquí lo dejas vale te puedes ir a hacer otras cosas pero en 10 minutos si no te echará del servidor así que es bueno estar pendiente vale me voy a ir porque sólo quería enseñar y tal me pongo aquí que zona segura donde los bichos no me atacarán y bueno aquí tenéis el mini mapa donde os dice un poco las actividades que tenéis cerca aquí los picos son de minería aquí las hachas son para talar árboles las calaveras son enemigos y no se puede hacer el mapa grande con lo cual es importante pues en el disco están publicados por ejemplo ya lo entenderéis cuando juguéis todos los mapas con todas las zonas donde están los npc donde están los monstruos los niveles que tienen los monstruos si quieres ir a uno o otro lo mismo con los peces hay diferentes charcas donde puedes pescar pero con diferentes niveles entonces en unas te deja en otras no cuando subes de nivel te interesa ir a otra charca en concreto para pescar otro tipo de peces entonces bueno al margen de todo esto aquí tenemos el chat vale podemos hacer parte con nuestro grupito de amigos y nos vendríamos aquí y aquí hablaríamos sólo con nuestra parte vale aquí es global donde la gente pide ayuda pues para cosas que le regales un arma que te vayas con él a hacer un boss lo que sea vale luego privados y tal vale si clicáis encima de un bonito por ejemplo os salen un tipo de opciones lo podéis añadir como amigo le podéis susurrar podéis tradear con él sólo se puede tradear a partir de nivel 20 entonces a la que estéis en nivel 20 pues podemos intercambiar objetos entre nosotros que está de puta madre vale inspeccionar nos va a decir pues qué nivel está qué estadísticas tiene lo que tiene equipado este es un chico como nosotros que acabó que acaba de empezar por así decirlo vale y bueno y ya está y aquí por ejemplo el menú aquí tenemos las quest vale por eso digo lo de los ntc porque por ejemplo yo la tengo está hecha vale me pide un hacha de tungsteno que sólo tengo una y no se la quiero dar pero aún así si quisiera ir me daría me daría 250 monedas y reputación la reputación sirve para poder interactuar con este npc que nos vende cosas y poder comprar cosas de mejor calidad vale como vamos a este no me lo marca en ningún sitio donde lo encuentro donde está pues en mi disco tenemos la foto de este bonito y la ubicación exacta en su mapa con eso ya nos podemos orientar vale a lugar que hay más cositas y tal pues que todavía no están habilitadas y que ya las habilitarán vale aquí tenemos el inventario aquí tengo lo que tengo ahora mismo equipado en el inventario para todas las herramientas tenemos el pico para minar el hacha para tarar árboles la caña de pescar para pescar el cincel para la joyería aquí tengo un hacha extra vale por si la necesito todavía no me deja vale si ya me deja utilizar la de tungsteno guay ya no necesito esta vale aquí tengo las monedas de oro acumuladas pescadito que pescado para curarme me cura cuatro de vida y tal es principalmente para los bosses o para ir a enemigos que están por encima de tu nivel y que a veces se pueden poner un poquito duritos vale bueno aquí tengo madera minería cositas que dropean los enemigos con un porcentaje muy bajo aquí tengo un poco de oro que también se puede conseguir minando y aquí los cosméticos que no tengo nada porque no tengo el nft y no me caen los tickets que permiten que me den cosméticos y herramientas que de otra manera no puedo conseguir vale así que por eso digo que el nft está muy bien vale aquí lo que tengo equipado vale ya he conseguido un cinturón que lo tropean algunos jefes con un porcentaje muy bajo hay que estar un ratito ahí matando hasta que te caiga las botas que lo hice de la manera de la misma manera solo que además las pude upgradear y subirme las un poquito vale el arco y mi mi báculo vale que voy con magia y el primer anillo que me he forjado que al no tener ninguna gema incrustada realmente es solo decorativo y no sirve de nada vale los stats como he enseñado antes aquí podéis ver cuánto os falta para llegar a cada estado y tal y ver en cuánto estáis en de combate estoy en 27 35 de magia y tal vale me dedico bastante a matar aquí los amigos vale los amigos que podéis añadir los amigos y tal y aquí os aparecerán y podéis ver cuando está o cuando están online y tal vale aquí para cambiar de bitmates esto es para el tema de los nfts vale en este momento no tengo ninguno y tal sino podéis elegir aquí el nft que quisiera vale y aquí es importante que cuando lleguéis a nivel 10 de cualquiera de las habilidades pues climeis aquí la recompensa como por ejemplo es importante que cuando lleguéis a nivel 10 de magia por eso empecé con magia os dan ya un báculo un poco más chetado vale de nivel 10 y tal y bueno sea de nivel 10 necesitas para equiparte lo valente cuando llegas a nivel 10 lo puedes climear y ya con esto vas un poquito más sobradito para los pasos iniciales vale en nivel 5 de combate pues te van a dar estas recompensas que no está mal la ballesta de hierro y tal está guay y bueno diferentes recompensas no son muy top y tal y no hay nada más una vez paradas de nivel 10 ya no te dan nada más pero bueno es importante que lo sepáis porque ayuda bastante al empezar vale aquí tenéis varias opciones de desbloquearte controles vale eso está bien para que veáis los atajos para añadir amigos con lo que os he explicado aquí resumido y tal no está mal vale el tabulador a ver qué es lo que hace tuve el indicador bueno no lo veo y tal y básicamente pues sería un poco el resumen vale entonces cómo haremos las actividades pues bueno habéis visto cómo se tala un árbol vamos a ver cómo sería la minería que por aquí abajo ya mismo hay para minar vale pues nos pondríamos aquí le damos aquí y esto se pone a minar y no tiene mucho más vale y con la pesca pues si queréis vamos un momentito también y os enseño cómo pescar vale recordad que ya tenéis herramientas por defecto así que no os tenéis que complicar mucho aquí hay unos enemigos un poco cabroncetes esto sí que están leveados pero estos son los que te dan las botas justamente vale nos venimos aquí y nos ponemos a pescar y esto lo dejas así y fijaos que al poco me dirá más un pececito 12 de experiencia más un pececito 12 de experiencia y así vamos acumulando unos cuantos mira justo acabo de subir de nivel de pesca que está guay nivel pesca estoy a nivel 18 no está nada mal y bueno voy a pillar cuatro peces y tal y los voy a cocinar simplemente para que lo veáis vale vale ya tenemos cuatro peces venimos aquí estoy pescando en los peces de tier 3 le daríamos aquí tengo para hacer dos y bueno se va a poner y por cada uno que me haga me va a dar pues mira 24 de experiencia y ahora el otro me va a dar otros 24 de experiencia aparte me da la comida que acabo de crear que la tengo por aquí que pues sirve pues eso mira este ya me cura 8 de vida que no está nada mal para los bosses y tal vale está guapo ya os digo me tiene bastante me tiene bastante enganchado vale os voy a enseñar uno de los bosses sólo para que lo veáis y tal esto es lo que molaría hacer en equipo entrar unos cuantos ya un poco nivel 40 o así aún nos faltan unos días de farmeo vale veis que van tirando cositas los enemigos y tal pues son materiales de farming o para hacerlas pues nos pueden servir también vale nos va dando cinco de experiencia cada vez que matamos siempre que veamos la calavera significa que nos acercamos a una zona de un boss no me puedo pelear con él todavía vale simplemente os lo voy a enseñar para que lo veáis me va a dar un par de toques pero no creo que me mate vale es un cangrejo gigante a ver dónde está mira por aquí viene y sería pues pegarle aquí entre unos cuantos y tal e irlo reventando vale fijaos que le voy quitando pero no lo suficiente y cuando se larga se le carga la vida así que bueno no podemos hacer nada contra este vale así que bueno este sería el proceso luego el mapa es bastante bastante grande vale os voy a enseñar en el disco las cosas que tengo pineadas simplemente para que lo veáis vale este te lleva a una zona del mapa alejada que caminando se tarda bastante pero sin embargo si le das aquí pues pagas 35 de oro y te deja irte a esa zona vale este botón de aquí es el respawn que siempre te va a enviar a la zona por defecto vale le voy a dar para que lo veáis se pone a cargar ya el vídeo se me está alargando más de la de la cuenta y no he explicado prácticamente nada simplemente explicado lo básico para empezar en el juego vale importante ir subiendo todos los oficios como subimos los oficios utilizándolos simplemente vale voy a ver si tengo aquí para hacer no no tengo vale nivel 20 ya la siguiente madera luego ya tendría que buscar otras maderas para ir consiguiendo pues bueno hacer elementos mejores y tal vale podríamos ir por aquí podríamos pegar a estos vale el caso es que os voy a enseñar un poco en el disco de todo lo que hay pineado y entenderéis un poquito más vale y acabamos el vídeo no voy a explicar mucho más si tenéis dudas que las tendréis yo todavía las tengo os dejaré el link en el disco venís allí y hablamos del tema y tal incluso estoy haciendo que no lo suelo hacer estoy haciendo grupos de voz y todo para ir en grupos y levear juntos y tal así que bueno os animo a que os metáis en el juego estoy bastante hypeado con el juego he dejado airdrops y todo no estoy haciendo nada estos días más que leveando esta mierda con intención de ponerme top por si el juego explota cuando llegue el momento y tal pues estar bien posicionado y tal vale vamos al disco y entendéis lo que os quiero comentar vale pues bueno este es mi disco ya lo conocéis y tal muchos ya estáis por aquí otros todavía no bueno he creado el canal de bitmades y tal y aquí podemos compartir pues lo típico toda información y tal vale pero el caso es que didi por ejemplo ya incluso se ha currado un documento para explicarnos en qué consistía el juego y tal de cómo se ganaba dinero y tal y la verdad que a partir de ahí dije a pues me apetece intentarlo vale entonces aquí pineadas veis por ejemplo tenemos atajos de teclado para utilizar la comida súper rápido para cambiar de armas y bueno y más cositas vale yo aquí por ejemplo digo aquí están los peces de tier 3 vale que hay que ir muy lejos y hay unas charquitas aquí donde podemos conseguir los peces de tier 3 para no tener que andar buscando vale esto es lo que os comentaba de exportar la que hay cuando os creáis una cuenta con el mail vale desde aquí exporte lo veas por la cuenta con la que te lo veas te y automáticamente te exporta la frase semilla bueno la que hay la que hay privada y puedes importarla en tu rabio en tu meta más vale entonces aquí por ejemplo pineados y tal que hay pues la información de los peces de los niveles en los que están vale nivel 12 nivel 46 según el nivel que tengas de pesca puedes venir aquí a pescar este tipo de peces vale entonces lo mismo con todo con los árboles aquí pues los diferentes enemigos y los grupos en los que atacan vale aquí hay cuatro aquí hay tres aquí hay tres aquí hay dos cangrejos vale y así está muy bien tío porque desde aquí puedes visualizar todo el mapa de pasas y os lo enseño vale nosotros empezamos aquí aquí tenemos la zona de confort digamos la zona segura por aquí hay un poco de minado por aquí lo de la barca que os he enseñado aquí está el boss vale entonces hay diferentes bosses en cada zona vale aquí está el boss de los lobos aquí hay lobos por aquí por ejemplo está bastante bueno bastante para empezar está bastante dando el alto el nivel pero lo que dropean los enemigos pues a veces está bien conseguirlo entonces vamos en grupos se puede hacer uno solo también con paciencia y si te vienen te vas corriendo y así y tal pero bueno en grupo comprobado que renta bastante vale aquí hay unos comerciantes y aquí está el castillo y en el castillo aquí está la joyería vale está la mesa de joyería donde puedes ir y mejorar tu habilidad con gemas y donde puedes craftearte anillos collares y movidas para equiparte así que está guay realmente toda esta información y tal súper importante vale aquí diferente minería realmente esto de 1 a 1 b no lo entiendo no sé si es las siglas del tipo de material que hay dentro pero bueno por aquí sé que hay oro y no veo la letra g tal no lo sé esto tengo la duda todavía vale aquí otra parte del mapa por ejemplo donde hoy hemos estado donde hay murciélagos que dropean cinturones y algunas cositas más y bueno aquí tenemos el armadillo que ayer vi como un pavo chetao se lo cargó el solo y tal y te dropean bastante recompensas vale dentro del juego vale algo importante antes de que me echen fuera mira fijaos veis este ya tiene un nft vamos a ver un momentito su nivel y tal pues fijaos nivel 50 en todo vale ya las cosas que tiene equipadas son de bastante nivel y tal y bueno marmota es uno de los top del juego ahora que lo veo aquí ya lo he visto en el leder board es uno de los top vale que os quería enseñar aquí así que con la letra acá por ejemplo tenemos acceso a las cositas que hemos desbloqueado y las que no y lo que nos cuesta desbloquearla o craftearla vale entonces lo mismo pues con las herramientas los magic weapons como conseguirlos el luz en general la mitad de las cosas no sé para qué sirven vale ni sé cómo se consiguen las gafas bueno me voy a lo top sentinel gel metal todo esto es hubo que con los bosses y aquí los enemigos que hay fijaos que no hay muchos todavía el juego ha empezado y tal pero bueno aquí te dice lo que te puede tropear entonces vemos que el murciélago nos tropea abajo del todo el leder belt que es el cinturón y éste nos tropea las leder bots con un 0 5% de probabilidad que son las botas que interesa bastante conseguir al principio ya que con esas botas podremos irlas leveando y llevarlas al máximo nivel a medida que vayamos leveando la habilidad de crafteo vale así que bueno esto simplemente por lo que ya comentar para que lo supierais y un detallito más la letra acá te saca ese cartelito vale vamos a seguir por aquí porque hay más cositas como por ejemplo las ubicaciones de los npc vale entonces está bien saber pues que por ejemplo este está aquí este está aquí entonces ya cuando te sale una quest luego te acordarás pero de momento y de los días como goño llego aquí este es el de la barca este es tal vale este también tiene pide no sé qué decir no sé cuánto vale y bueno y es ir haciéndolas vale el que me salía a mí ahora mismo y no sé dónde está no lo veo por aquí juraría que es uno de estos creo que era este el que me salía a mí pues sí es ir aquí a esta zona del mapa que está cerca y tal y bueno darle lo que te pide y te da pues moneditas de oro y reputación con este personaje en concreto vale aquí está el documento que os digo lo que la guía del juego no es una guía del juego como tal en plan de cómo empezar a jugar pero si es una guía para que bueno para que se entienda bueno sí sí que es una guía del juego está resumido todo bastante bien y bueno lo que me interesaba a mí es cómo ganar pasta pues entonces con lo que consigues con los bosses y tal pues lo suyo es venirse luego con lo que has conseguido y desde aquí por ejemplo tenemos la opción de las entre los nfts que es lo que os acabo de enseñar pero se pueden empezar gratis de hecho hay gente que gratis ya ha conseguido con los vendiendo cosméticos y tal ha conseguido ya comprarse un nft y ya está full metido en el juego vale entonces aquí tenéis los cosméticos fijaos qué se venden pues fijaos 10 dólares 10 monedas de estas magic magic 3 sure que es de esta plataforma de este market vale y o por ejemplo aquí 6 dólares tendrías un sombrerito verde por 7 dólares tendrías pues tal es sólo cosmético vale una camisita para ponerle al mono y tal no está mal teniendo en cuenta que acaba de empezar gente o sea creo que es una buena oportunidad vale aquí igual se vivan un poco los precios y tal pero bueno oye no está mal no está mal no está mal que lo conozcamos ya vale que podamos entrar ya en el juego el que quiera y sobre todo al principio requerirá tiempo luego cuando llegas a nivel 50 ya te relaja ya directamente vas a hacer bosses y hacer ese tipo de movidas y tal que tiene recompensa prácticamente garantizada y te olvidas vale no me quiero enrollar mucho más porque sé que muchos no os veréis el vídeo hasta el final y vendréis directamente al disco ahora preguntar vale así que bueno por ahí pues no me quiero entretener más vale así luce por ejemplo este sí que lo puedo hacer tengo a mira tengo unos cuantos y tal para hacer a ver de plata mira de plata me interesa más ahora mismo porque me da más experiencia hacer plata de hierro también me interesaría pero no tengo así que bueno plata 5 de experiencia por cada uno que haga y tengo para hacerle pues como 31 vamos allá le damos y esto se queda así farmeando y esto sí que creo que lo respeta aunque te vayas y tal hasta que no acabe el farmeo no te va a echar del juego vale pero una vez acabe si no estás en el juego te quiquea y tienes que volver a entrar así que nada más esto es lo que necesitáis para empezar vale una vez pasen 2-3 días full que le dais caña y tal haciendo este tipo de actividades ya os iréis enterando vosotros mismos y las dudas que tengáis os venís al disco que estoy full activo con el puto juego y bueno entre yo y gente de la comunidad que hay bastantes ya metidos y tal pues resolvemos las dudas vale al que le mole pues ya sabéis el tipo de juego que es hay que farmear bastante hay que subir bastante nivel al que no le mole pues nada que se espere y que se espere al próximo vídeo a ver que otro proyecto por ahí encuentro y tal que siempre hay cositas nuevas yo le veo potencial gente si el proyecto explota y tal y estamos bien posicionados con los bosses y tal pues igual podemos conseguir recompensas si con el tiempo nos podemos conseguir un nft que no valga 300 pavos que valga un poquito menos y tal pues a lo mejor también nos renta pues comprar el nft ir porque los nfts mientras tú estás farmeando por ejemplo aquí no pero si estoy talando árboles o pescando y tal entre entre unas cuantas minadas o taladas te van cayendo unos tickets de diferentes colores y tal con diferentes rarezas y esos tickets contienen pues cosméticos y contienen pues a lo mejor no lo sé porque no he abierto ninguno pero vaya igual contienen materiales de farmeo que cuestan conseguir materiales de los bosses herramientas armas pues un poco de todo gente así que nada más esto es todo espero que os haya molado lo veo muy top yo me tiene bastante hypeado y no suelo ser de jugar a los juegos por falta de tiempo pero sin embargo lo probé lo probé lo probé y ya le estoy dando bastante duro como que ayer me tiré pues hasta las 10 de la mañana vale que mi horario es bastante Miami pero aún así tío me suelo ir a las 6 de la mañana pues me tiré hasta las 10 y puede que hasta las 11 farmeando y consiguiendo mierda así que nada más gente esto es todo os espero en mi disco le hacemos piña hacemos comunidad y le damos duro y nos posicionamos que ahora mismo los brasileños lo tienen lo tienen todo totalmente es suyo el juego prácticamente están top en todo y ellos ya tienen sus grupos hacen raids y el mercado lo están moviendo ellos así que bueno los hispanohablantes llegamos gente que se agarren así que nada más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo